La policía incautó 103 kilos de cocaína que una organización internacional pretendió sacar desde el Braem hacia el puerto del Callao. Ellos intentaron utilizar la modalidad de la encomienda, pero sus sacos de Kion y de café, donde camuflaron su ilícita mercadería, fueron interceptados en los puestos de control de Chanchamayo y Junín. En Kion viene la merca. En Kion. En sacos de Kion y granos de café. Los narcos camuflan la droga en todo lo que tengan a la mano. Se obtuvo resultado positivo para alcalo y de cocaína. Esta organización internacional de narcotraficantes intentó sacar 103 kilos de cocaína de alta pureza desde el Braem hasta el puerto del Callao. Utilizaron la modalidad de la encomienda, pero fueron pillados por la policía en tres operativos en el puesto de control en Chanchamayo, Junín. Tras descubrir la droga, la policía y fiscalía decidieron vigilar los envíos y controlar su llegada hasta Lima con la finalidad de detener a más integrantes de la mafia. El procedimiento se llama remesa controlada. Se va a encontrar al destinatario con el producto del delito, con el objeto material del delito que va a permitir aperturar el proceso e indagar, ampliar más la investigación porque son estas personas que tienen contacto con lo que están acopiando y estos a su vez con la organización que es la que está invirtiendo en estas remesas de droga para ser enviadas al extranjero. El primer cargamento de droga estaba escondido en estos sacos de guión que fueron encontrados en la bodega de este bus interprovincial. El hallazgo se dio durante una revisión de rutina en el puesto de control policial de Chanchamayo, Junín, el último 25 de junio. Las autoridades acordaron que la droga siga su trayecto, pero bajo control policial. Cuando el bus llegó a esta empresa en la Victoria, Ronald Taipe Osores, el receptor de la encomienda, se acercó al mostrador sin saber que la policía ya lo estaba esperando. El operativo se repitió en otra empresa de transporte. En ambos casos se decomisaron 61 kilos de cocaína. Dos días después, los agentes antidrogas replicaron el procedimiento, pero con una carga de café en granos. Aquí se hallaron otros 42 kilos de cocaína. El detenido fue identificado como Diego Ingaruca Cano. De acuerdo a las características, envoltura, empaques, logo y calidad de droga, pertenece a la misma organización criminal con conexiones internacionales. La nueva ruta empieza en la selva central, llega hasta Lima y luego termina en el puerto del Callao. El proyecto de cocaína en la zona de producción está entre 900 y 1.200 dólares. Ya puesto en Lima, estamos hablando de 1.500, 1.600 dólares. En Europa ya estamos hablando en euros, que puede oscilar entre los 30, 35 mil, 40 mil euros. Esta vez, la mafia ha perdido 4 millones de dólares. Esta vez, la mafia ha perdido 4 millones de dólares. Esta vez, la mafia ha perdido 4 millones de dólares.